Hola, les habla Rubén Sedeño desde CDMX de los Estados Unidos de México. En esta ocasión, abriendo un ciclo de charlas que son los tutoriales. Es la manera, la forma en cómo ustedes van a abordar los libros de Metafísica, cada uno en particular, para saber sus contenidos, su estructura y si son facilitadores, sepan cómo manejar el texto para poderlo comunicar a otros. Y si son estudiantes de Metafísica, principalmente principiantes o estudiantes de mediana estatura, por decirlo de alguna manera, o avanzados, van a descubrir asuntos que a lo mejor el libro lo hace intuir, pero no lo dice a las claras. Está tácito, mucha información, que es lo que nosotros vamos a develar aquí en este propósito de trabajo. Vamos a comenzar con el primer libro de Metafísica, que se llama Pilares de la Metafísica, y que está contenido dentro del gran compendio de la Metafísica. Bien. Y conforma el ciclo básico. El ciclo básico, como su palabra lo indica, vamos a ver si me aclaro, porque no es fácil entenderlo. Bueno, es básico porque es para comenzar, pero también básico quiere decir que para todo lo que usted haga, no importa lo adelantado que estés, lo que vamos a conversar aquí, la instrucción que vamos a compartir, siempre tiene que estar presente, aunque andes por las alturas más grandes de la Metafísica. No sé si me hago entender. Sí. Básico porque es para principiantes, pero también básico porque siempre estés dando el seminario que estés dando, estés estudiando lo que estés estudiando dentro de la Metafísica, siempre vas a tener que recurrir a los principios que nosotros vamos a ir desarrollando en este tutorial de Pilares específicamente. Muy bien. El programa de estudios, si usted es facilitador o es estudiante y quiere llevarse por los programas de estudios, si yo fuera estudiante de este libro, yo tendría el programa para saber, porque el programa es como una bitácora, que te va guiando y tú vas a saber qué viene después, qué fue lo que viste y qué es lo que vas a ver en el futuro. Entonces te va aclarando el panorama, ¿por qué? Porque es importante que se sepa que en Metafísica no hay nada improvisado. Todo está calculado, iba a decir fríamente calculado, pero no. Todo está calientitamente calculado. ¿Qué quiere decir? Hecho con mucho amor, con mucho carisma y todo esto. Bien. Apréndanse esto de memoria. Pero no para que lo sepan intelectualmente, sino para que lo lleven a la práctica siempre. La metafísica siempre te va a ubicar a ti en el plano más alto de perfección de la divina presencia yo soy. Ese es el plano de la metafísica, donde solo hay belleza y armonía. Ahí no hay enfermedades, ahí no hay problemas, ahí no hay pleitos, ahí no hay nada tóxico, no hay conflictos, no hay sufrimientos. Y una vez que tú te ubicas en ese planito, que es un planito bien alto, me haces el favor y no te bajes más, nunca. Y voy a decir una palabra que se dice por allí, pero no la voy a decir, voy a decir en tu santa vida. No te bajes de allí. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la metafísica. Y el facilitador que la comunica, tampoco se puede bajar porque él tiene que dar el ejemplo. Pero no le estoy proponiendo nada malo. Les estoy proponiendo lo más divino, lo más exquisito, lo más rico en cómo ustedes pueden vivir. Díganme si les estoy transmitiendo el espíritu de lo que esto significa. Claro. Sí. Porque pocas veces tengo la oportunidad de dar la primera actividad de metafísica, que es pilares. Por supuesto, no estoy explicando pilares, los contenidos, pero sí estoy explicando los propósitos. Y esto se hace pocas veces porque no voy a estar toda la vida repitiendo lo mismo. No voy a estar dentro de la ley de rotación. O sea que son tres leyes. Tres leyes motrices. Y la básica básica es la ley de rotación, que es la ley de la Tierra rodando alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia, repitiendo todos los días lo mismo que hay gente que vive en eso. Esa es la ley de rotación. Uno no puede estar en esa ley. Uno tiene que salir de la ley de rotación a la segunda ley, que es la ley cíclico-espiral, que es empezar arriba y pico, ir subiendo, subiendo. Y aunque pases por lo mismo, pero en una vuelta de la espiral, más arriba. Esa es la segunda ley. Y la tercera, bueno, generalmente se dicen al revés. De tres la última, la ley de rotación. La segunda es la cíclico-espiral. Y la primera ley es la ley de la flecha ascendente. Es como que alguien te disparó en una flecha para el cielo. Bueno, uno no puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo siempre los pilares. Uno los habla una vez y ya el estudiante se encarga de repetirlo con sus textos. Y uno se los da una vez en la vida. Y no lo vuelve a repetir más nunca, salvo casos especiales, que uno va por primera vez a un pueblito por allá, en la llanura, metido en la pampa, en el desierto, tantos desiertos que hay aquí en México, tantas pampas que hay en la Argentina, los altiplanos de Perú y Bolivia. Y vas a un pueblito por allá, bueno, le das pilares, por supuesto. Pero en tu grupo, tú das pilares una sola vez. Y si hace falta volverlo a repetir, porque llegaron nuevos, que siempre llegan, ¿verdad? Uno pone al más adelantadito. ¿Quién es el más adelantadito? Ese que hace más preguntas, que opina, que piensa, que está pegadito de uno. Ese es el más adelantadito. Tú le dices, mira, yo te veo a ti como muy interesado en esto, dándome el favor y dale las clases de pilares a ese que está empezando. Y ahí matas dos pájaros con una sola piedra. Uno, no tienes que retroceder. Y dos, está formando un nuevo facilitador. Si hay preguntas, puede hacerlas. La metafísica te cambia del plano físico tóxico, te saca de este plano, como la ley, la primera ley. ¿Cuál es la ley? ¿La primera ley? Ley de mentalismo. No, las leyes motrices. La de rotación. No, la primera, la primera. La de la flecha. La de la flecha. Ascendente. Ascendente. Esa es la primera ley motriz. Son tres leyes motrices. Muy bien. Entonces te saca, como la ley motriz de la flecha, esa ley es del primer rayo, del rayo azul, te saca del plano físico, pero no porque desencarnes, ¿no? Nadie quiere que desencarnes todavía. Sino te saca del plano de lo tóxico, de la lucha, del sufrimiento, y te lleva al plano espiritual. Y en el plano espiritual, ¿se acuerdan los tres gunas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tres gunas? Es Raja, Satwa, Raja y Tama. Entonces el guna más alto es Satwa, que es el equilibrio, la felicidad. Satwa, ahí tienes que vivir per secula, seculorum, amén. Y no bajarte de allí por nada del mundo. Y siempre les digo, cuando uno comunica la metafísica como facilitador, es porque a uno le gusta. Muy bien. Y si a uno le gusta es porque uno vive eso. Esto quiere decir que tú no puedes ir a una actividad a facilitar una terapia física tóxico, disgustado, con problemas, viendo a ver si haces dinero o no haces dinero, ¿verdad? Tú tienes que ir a un estado de armonía y felicidad, sin estrés ni sufrimiento. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, esto es como para atornillárselo en la cabeza para siempre. A mí me lo atornilló Connie Méndez y no se me ha desatornillado. Y si acaso empiezas a ver que eso se te está desatornillando, yo no sé, busco un atornillador por ahí. Y te lo vuelves a atornillar y dices, yo no me puedo bajar de este plano. Mi plano es el plano de la felicidad, el plano del yo soy. Entonces, el cambio de vivir en el plano de perfección espiritual de la metafísica es sin horóscopos. Yo no estoy en contra del horóscopo. Es más, me gusta mucho. Pero yo no voy a determinar eso por un horóscopo. Por eso nosotros no leemos horóscopos. Ni predicciones. Ni imposiciones de manos. Por no decir una palabrita por ahí un poquito polémica, ¿verdad? Pero a ti te sabe su aplín. ¿Por qué? Porque tú estás en el plano más alto. Ahí tú no necesitas horóscopos, no necesitas predicciones, no necesitas imposición de manos, no necesitas rameos. Hay gente que no sabe lo que es rameos, que agarra una rama. Yo no sé de qué. De pirul. ¿De qué? Del árbol del pirul. Del árbol del pirul, me dicen por aquí. Del pirul. Del árbol del pirul. Ah, del árbol del pirul. Vas a tener que poner un curso de eso para aprender. Sin limpieza de chacra. Eso ya da igual. Sin canalización, eso da igual. Que el maestro diga plín o que el maestro diga plano. Porque ya tú estás en el plano más alto. Oiganme, la metafísica te coloca a ti en el plano más alto de perfección. Entonces tienes que estar buscando otras cosas, sin constelaciones. Yo no estoy en contra de eso. Pero es que no lo necesitas. O sea, yo no estoy en contra de la mamila, del tetero, del niño. Pero yo no chupo mamila. ¿Por qué? ¿Cómo con cubiertos? No sé si me están entendiendo. Sí. Sí. No es que uno esté en contra. O que digan, ah, no es la metafísica, eso no se usa. No, sí. Si tú eres un niñito, necesitas la mamila, el tetero. El tete, no sé, cada país le dicen distinto. Bien. Tú lo necesitas. Para el niño. Pero cuando yo aprendí a comer con cubiertos, más nunca vuelves a tomarte la leche con mamila. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú te montas en el plano más alto, tú no necesitas nada de lo de abajo, sin consulta. Solamente lo que vas a necesitar es el cambio del estado de conciencia, vivir polarizado en los siete aspectos de Dios. ¿Se comprendió eso? Sí. Eso es. Es lo más grande. Es lo más grande. Realmente, la metafísica engloba, ya les voy a atender la pregunta que están haciendo, la metafísica engloba todas las enseñanzas que han existido hasta ahora en el planeta. Y esto no es un bésil. Váyanse para los Hare Krishna. ¿Y qué usan los Hare Krishna? Díganme, ¿qué libro usan los Hare Krishna? ¿Se acuerdan? ¿Vagdavad Gita? El Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. ¿Verdad? Y el Mahabharata. Y el Mahabharata. Muy bien. ¿Dónde están esos libros? ¿En Krishna Dharma? En la metafísica. ¿Verdad? Entonces, esto no es por de meditar a la iglesia católica para nada. Vayan a todas las misas y a todos los rituales de la iglesia. Pero si usted quiere saber lo que hizo Jesús en los milagros de Jesús, ¿dónde está? En el libro Jesús, memorias de la Madre María. En la metafísica. Y Biblia. En la metafísica. Está, se te explica. Muy bien. Tú, a ti te gusta el señor Gautama y el budismo y todo eso. ¿Y dónde está esa enseñanza metida? En la metafísica. También está en la metafísica. Y usted quiere saber del hinduismo y de los devas del hinduismo. Porque quiero aclarar algo. ¿Sabían que en el hinduismo no existe la palabra Dios? Sí, no lo vas a contestar. Sí, ni dioses. Que hay gente dice, los dioses del hinduismo, no es la palabra mexicana. Ellos no son politeístas, ellos son monoteístas. Ellos creen en un solo ser para Brahmán. El creador. Que puede ser sinónimo, de alguna manera, del Dios, de los católicos. ¿Y si usted quiere saber de eso, ¿dónde lo encuentro? En la metafísica. En la metafísica también. Gracias, padre. Todo, todas las enseñanzas del planeta están dentro de la metafísica. Ay, mira, voy a hacer como un refrán mexicano. Todas las enseñanzas del planeta, te digo la neta que está en la metafísica. La neta en mexicano quiere decir la verdad, ¿no? Lo cierto. La neta, neta. Muy bien. Entonces, vamos a ver la pregunta. María Beatriz de Luca. Rubén, para salirse de la vida cíclica, circular y dispararse con la flecha, ¿hay que disolver antes el karma? Bien. Mira, María Beatriz, y esto se lo contesto a todos. Si tú te tienes que poner a disolver el karma, ¡qué fastidio, Dios mío! ¿Tú sabes lo que es ponerse en eso? Y si disuelves hoy el karma y mañana haces más, vas a pasar la vida en la rueda de la vida. ¡Ay, qué fastidio, María Beatriz! El karma no existe, por favor. El karma no existe, mi amor. Allí en ese plano que les estoy hablando, y nos podemos ir para atrás. Mira, María Beatriz, espérate, mira, aquí. La metafísica ubica al que la practica en el plano más alto de perfección de la divinidad de Dios, yo soy, donde solo hay belleza y armonía. ¿Allá hay karma? No, no hay karma. ¿Ya? ¿Ya te respondí, María Beatriz? El Cristo es el Señor que disuelve el karma. Aprendete eso, mi amor. Cuando ya tú estás en la enseñanza del Cristo, tú no te tienes que estar ocupando ni del karma, ni del ego, el ego inferior, ni de los problemas, mi amor. Te montaste en el plano más alto. Allí no hay karma. Ven que todavía, que llevamos años, algunas personas, en esta enseñanza, no lo digo como una acusación, ni como una reprimenda, sino para que despierten. No entienden qué verdaderamente es la metafísica, que es montarte aquí arriba. Cuando tú entiendes eso, ya entendiste toda la metafísica. Es montarte arriba, donde todo es perfecto. Señores, en plena pandemia, nosotros sin local, mi persona sin tener donde vivir, y de repente, de la nada, tenemos este apartamento, este estudio de transmisiones, tenemos libros, tenemos cuadros, tenemos maestros, porque si uno vive aquí, ahí no falta nada, ahí lo tienes todo, y todo viene y todo fluye. Entonces, si ustedes tienen que meditar, aceptar, y apropiarse de que ustedes viven en ese plano, eso es una maravilla, ¿no? Gracias, don. Gracias. Bueno, entonces, los pilares de la metafísica son la esencia de la metafísica, no porque son los pilares para el que comienza, no, eso está todo. Es un compendio y a su vez el primer texto. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Vamos a ver, más preguntas. Elena Moyano, si en esta vida estamos en esta enseñanza de metafísica, ¿es porque en vidas pasadas pasamos por todas las religiones? Ella me pregunta eso, que ustedes acaban de escuchar. Cuando te montas en este plano, que es el plano del todo, de la perfección, ¿importan las vidas pasadas? No. ¿Qué haces tú si yo te digo sí o no cuando estás montado allá arriba? ¿Qué haces tú con esa respuesta? Nada. No haces nada. Entiéndeme, mi amor. Si estás pensando en vidas pasadas, que si lo estudié, no lo estudié, estás en el plano de la lucha. También el de la imaginación, ¿y qué sabemos? Da igual. Tú te montas en tu planito aquí arriba y hay todas las preguntas que están respondidas. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. ¿Cómo accedes tú a Pilares? Primero que nada, a través del libro. A través de video que colgamos. A través de audiolibros. Y bueno, hay una cantidad hoy en día de formas de acceder a él. El facilitador de metafísica responsable, inteligente, debe tener para su documentación y preparación todos los libros, todos los videos, todos los audios de la metafísica. Porque a ti no te pueden agarrar en falso. Que ven un alumno, ay, ¿qué tal audio? Y tú digas, yo no sé. Ay, no. Dios me amparé y me favorezca, mi alumno. Yo tengo que saber todo. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar esto, yo lo que había, lo quería tener. ¿Para qué? Para tener el conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas. Una pregunta que hay por ahí. Mirta Almirón. Estimado Rubén, ¿es conveniente conocer profundamente de física y así sabremos entender y percibir más allá de la física de lo que se ve? Cuando te montas en tu plano más alto, ese plano es del mental superior hacia arriba. ¿Qué necesitas? Nada. Le pregunto. Se realiza esta cosa. No, ¿lo necesitas? No. Si ya era, ¿qué necesitan? No, nada. No, nada. Tú te montas allá arriba y ahí lo tienes todo. Pero fíjense lo interesante. No lo digo como reprimenda, no lo digo como regaño, sino para que se auto observen. Que se les está diciendo y no están comprendiendo. No, no lo aceptan. Tú sabes lo que es tener todo, toda la comida, todos los autos, todas las casas, todas las corbatas, toda la salud, toda la felicidad, todo el amor, toda la sabiduría. Pero en el plano espiritual no hace falta. En ese plano está el cuerpo causal, donde están todos los haberes que tú has acumulado durante tu evolución y los haberes de toda la humanidad. Están todos los maestros, apenas aquí mismito, del plano mental superior hacia arriba. Por esto no se cohiban de hacerme las preguntas. Síganlas haciendo porque así vamos indagando más dentro de la mente humana. Dime. Jesús Monroy, ¿qué hacer cuando una persona te condena por practicar la metafísica? Bien, cuando tú estás arriba en ese plano, donde no hay crítica, no hay resentimiento, no hay condenación, ¿qué puedes hacer? Ni te afecta. Nada. ¿Cómo, ni qué? Ni te afecta. Ni te afecta. Tú estás en tu plano. Ahora, si tú le das poder, si tú bajas la mirada de allá arriba para abajo, te conectas con el plano de la lucha y te embromas. Como se dice aquí en México, te chingan. ¡Claro! No puedes bajarte. La acción en la metafísica es una sola. Montarte allá arriba. Y para montarse no se necesita una escalera. O sea, aquella canción que dice, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Pero eso es mentira. Porque no se necesita una escalera grande y una chiquita. Es un estado de conciencia. En el cual tú te montas y ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que saber? Lo que estás aprendiendo ahorita. ¿Cómo es ese plano? ¿Qué pasa allá arriba? En metafísica, siempre vayan por delante del estudio, la práctica de los libros de Connie Méndez. Connie Méndez vivía allí. Y, se los confieso yo, que estuve en los diez últimos años de la vida de Connie Méndez, no que iba a visitarla un día sí, un día no. No todos los días yo iba a su casa. Hasta sábados y domingos. Y ella nunca se bajaba de ese plano. Ella vivía allí. Y modestia aparte, nosotros también. ¿Qué si vamos a los mejores restaurantes? ¿Qué si tocando el piano, cantando? Los problemas, como siempre, los hay. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis a su lado. Pero uno, por radiación también, uno le transmite a la gente la solución de los problemas desde ese plano tan alto. ¿Me vas entendiendo? Hay una pregunta, por favor. Matías Guencho Caro. ¿Cuál es la forma perfecta de meditar? No es el tema que estamos tocando. La forma perfecta de meditar. Si te esperas un tiempito para no desviarme del tema. ¿Verdad? Porque no estamos hablando de la meditación. Bien. Entonces, más adelantito, a lo mejor, ya se toca algo que tiene relación con la meditación. Mientras tanto, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, los libritos de Cody Méndez te colocan ya allá arriba. Creo que los libritos de Cody Méndez también se consiguen por los métodos de e-book. Y este tipo de asuntos digo yo porque si me estás oyendo y estás en el altiplano del Perú, en el desierto de Atacama, no sé cómo que se dice, allá en Chile, estás no solo en las estepas de la CIA central y quieres el librito de Cody Méndez, pues te metes a e-book y lo descargas. Y ya. Y ahí están. Y no es leérselos. Porque leérselos es fácil. Porque Cody Méndez escribía, como ella misma decía, en palabritas de a centavo. Es realizar eso. Eso sí es importante. Muy bien. Entonces, aquí están los libritos de Cody Méndez. Entonces, ¿qué pone los pilares de la metafísica? Pone sus principios con un lenguaje propio, apto, para que en un futuro tú puedas entender los libros de las más altas iniciaciones. Sí, mi persona trata de ponerlo todo en un lenguaje sencillo. Pero, por ejemplo, si se usa el término Antakarana, por decirlo de alguna manera, Antakarana no tiene traducción, pues yo se los meto allí y se los traduzco. Porque mañana o pasado usted va a necesitar el Antakarana y saber lo que es eso, Verulgracia, que me acaba de hacer una pregunta sobre la meditación, usted va a necesitar esa información. Entonces, el libro Pilares de la Metafísica te prepara ya para entender el lenguaje de los más altos iniciados. Eso está metido allí, ¿verdad?, para resolver los estudios más profundos y llegar a los planos más altos. Entonces, la Metafísica te inaugura una forma de vivir espiritualmente nunca antes vista. Porque búsquense otra escuela, búsquensela, donde todo esté resuelto. No hay. Pero si lo primero es que siguen hablando de problemas, de ataques, miren las preguntas que hacen. Que todo es partiendo de que existen problemas, cosas que resolver, cosas que aprender. La Metafísica es la única escuela que te ubica en el plano más alto, donde se conjuga el positivismo, el contacto con el alma. No información, eso es muy importante. Nosotros a la gente no le decimos la cosa, sino cómo llegar a la cosa, cómo realizar la cosa, cómo realizar los aspectos de Dios, cómo realizar el Cristo interno, el perdón, el amor compasivo, disolución del karma, vivir en excelencia, señores. No saben lo que cuesta eso a veces. Es fácil vivir en excelencia. Pero la gente como que no lo entiende vivir bien combinado, hablando de la mejor manera, en mejores ambientes, en ambientes culturales, con buenos modales, sirviéndole a la humanidad, eso es vivir en excelencia. Entonces el primer objetivo de la educación espiritual es hacer a la gente feliz, enseñándole a resolver problemas mediante los poderes divinos. Y enseñarle a resolver los problemas inmediatos de la vida. Entonces los pilares tienen cuatro puntos. Que se aprenden facilísimo. Mentalismo, el Cristo, los rayos y la llama violenta. Repítenlo. A ver. Mentalismo, el Cristo, los rayos y la llama violenta. Entonces. Y en el libro tenemos las definiciones encapsuladas. Entonces metidas en un recuadrito. Para que usted sepa que se tiene que aprender de memoria. Que es necesario aprender algunos enunciados básicos para uno poder progresar dentro de esto. Entonces llegamos a la plataforma de la metafísica. Así se llama el capítulo. ¿Qué expone eso? Algo que usted debe sabérselo. Siempre ponerlo en aplicación. Definición de metafísico. ¿Qué significa la... Perdón. ¿Cuál es la definición de la metafísica? Es una enseñanza mágica que ayuda a currir dificultades y hace... Lo que va más allá de lo físico. Lo que va más allá de lo físico. Entonces en metafísica vienen y te preguntan. Ay, este... ¿Y cómo hago yo magia sexual? No, pero no serían. No, no serían. Ven acá, espérate. Si te dicen, ¿qué hago yo para hacer magia sexual? Que estudie... No... Tienes que ir al concepto de metafísica. Eso es algo físico. Ajá, y... Ajá, sigue por ahí. No tiene que ver con la metafísica. No tiene que ver con la metafísica. Anda para un sexólogo... Que busque el Kama Sutra. Van entendiendo. Mira, lo importante es que tener las cosas claritas en la mente. Los pilares de la metafísica. Entonces hay gente que se pone que sin problemas de dinero y todo. Eso no son los pilares de la metafísica. El maravilloso número siete. Los siete rayos. Las siete leyes. ¿Me van entendiendo? Sí. El factor veintiuno. ¿Qué es el factor de la metafísica? No sé, es interesantísimo. Que son siete cuerpos, siete rayos y siete leyes. Eso todo hay que tenerlo aquí. ¿Verdad? ¿Cómo es la manera de aprender metafísica? Díganme. Por radiación. Por radiación. Ahorita, en este momento... En este momento, ¿verdad? Las personas que están aquí con sus debidas precauciones sanitizantes... Porque ahora dicen satinizantes, ¿verdad? Aquí tenemos gente que con su... ¿Cómo se llama? Sana. Distancia. Susana. Susana. ¿Quién es la señora Susana? Ah, Susana ha pedido distancia. ¿Verdad? Bien. Ok, bien. Que aquí hay gente, entonces, ¿cómo lo están aprendiendo, señores? Por vibración. Y tú, para poder tener la vibración, lo tienes que tener vivenciado. Que también es una enseñanza libre. O sea, por lo menos. Tú estás en metafísica. ¿Tienes prohibido ir a los evangélicos estos brasileños que se llamen padres de sufrir? No. 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 ¿Usted quiere ir para su padre de sufrir? Mi mamá iba, y ella salía con esa metafísica y se metía con padres de sufrir. ¿Cuál es sufrir? ¿Verdad? Nada. Pues no pasa nada. ¿Verdad? Y tú puedes ir con los evangélicos, puedes ir con los musulmanes. De hecho, tenemos metafísicos musulmanes, tenemos metafísicos hinduistas, judíos en cantidad de judíos. ¿Dónde está la metafísica? Una pregunta, ¿no? En todas partes. No, en la vida diaria no. Con el señor que está allá abajo, diciendo que no se puede vivir, y todo. Él no está ahí. Ahí no está la metafísica. ¿Dónde está la metafísica? En la vida misma. No, papá, porque en la vida hay sufrimiento, en la vida hay enfermedad, y todo eso. Tienes que tener cuidado. En los libros. En los libros de metafísica. Tan sencillo como. Váyanse, infórmense. Ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? Los libros de Connie Mendes, los libros de los maestros. También un chingadito por ahí que escriben. Bien, los alcances de la metafísica son sus objetivos, ¿verdad? Y algo importante, que creo que deben tenerlo siempre. La metafísica da paz. Si tú ves a una persona angustiada de hacer dinero por la metafísica, ¿esa persona está en paz? No. ¿Ese no es metafísico? No es metafísico, porque la metafísica da tranquilidad. Al verdadero metafísico tú lo tienes que ver tranquilo. Y fíjense que todo esto está en pilares. ¿Qué no es la metafísica? Vamos a ver, dígame, ¿qué no es la metafísica? Una secta, no es secta. No es secta. No es religión. Porque no cerramos a nadie, en ninguna parte, ni le estamos obligando a nadie, ni le estamos prohibiendo nada. ¿Qué más? No es religión. No es religión. Y si no es religión, ¿entonces qué es? Es una filosofía. Es una filosofía. ¿Qué más? No es la metafísica. No es magia negra. No es magia negra. No es brujería. No es rameo. ¿Verdad? ¿Y cómo se expande la metafísica? A través de los que practican la metafísica, o sea, de los estudiantes. Es un poquito más elaborada la realidad. Por el ejemplo que damos. El ejemplo. Cuando la gente nos ve felices, nos ve contentos. A mí me ha pasado a veces, no que me quiera poner de ejemplo, pero me pasa, y lo voy a contar. Llego en el avión y me siento, y viene la azafata, y la roboza me dice, señor, ¿qué hace usted o qué practica usted? Usted tiene como algo. Qué lindo. Y le digo, sí, tengo algo. Es la metafísica. Y le regalo un librito. Wow. ¿Me estás entendiendo? Sí. Yo no sé si a ustedes les pasan esas cosas. ¿Han les pasado a ti? Sí. Y a ustedes también les pasa. Sí. Ah, ¿todos les pasa? Sí. A mí me dicen que así se expande la metafísica. ¿Van entendiendo? Sí. Y en eso es muy importante. Entonces, los objetivos de la metafísica son siete. Primero de nada, positivismo. Positivismo. ¿Qué más? El Cristo interno. Siete rayos. Siete principios universales. Rayos y orejas. Maestros y comunicar la metafísica. Se los puse en palabritas sencillitas para que se lo aprendiera. Entonces, siempre, cuando ustedes vean que se están perversando los objetivos, ya tienen que saber cuáles son para no desviarse. Y si en un grupo ya se están ocupando de otra cosa, de dinero, de estar pidiendo excesivamente donación amorosa, váyanse de allí, por favor. Bien. Entonces, esto hay que sabérselo todo el tiempo y tenerlo en la mente. Por ejemplo, Dios. ¿Con qué confunde generalmente la gente a Dios? Con un señor barbón. Con un señor barbón, dicen aquí. Con un señor castigador. Y ese no es Dios. Eso no es Dios. ¿Dios qué es? Dios es conciencia. Dios es conciencia. Dios es amor. ¿Verdad? El concepto inmaculado. Eso hay que tenerlo siempre en la punta de la lengua. ¿Qué es el concepto inmaculado? El patrón de perfección que tenemos. El patrón de perfección. Lo que le estoy diciendo. Tú te montas allá arriba en tu planito mental superior. Es el más alto. ¿Tú estás en dónde? En el concepto inmaculado. El plan divino de perfección. ¿Qué es? El plan que ha diseñado el alma de cada ser encarnado. ¿Qué viene? Sí, pero dímelo de manera práctica. De manera factual. Trabajar o hacer lo que más te gusta para lo que tienes habilidades. Es hacer a lo que viniste en la tierra. Díganlo todo factual. Connie Méndez no hablaba teóricamente. Y yo trato de no hacerlo. Es lo que viniste a hacer en la tierra. Es lo que tú viniste a hacer. Yo tengo aquí una persona que tiene un Uber. Está aquí en este momento. Esta persona, me imagino, creo yo, que tú andas feliz con tu Uber por todo México manejando. Y los de aquí los llevas para allá y los de allá los llevas para acá. Y ahí pasa y pasa el día. Ese es tu plan divino de perfección. Entonces, si yo te pongo a ti a trabajar en la NASA, mandando cohetes para la luna, a lo mejor no eres feliz. Porque ese no es tu plan divino de perfección. Yo tengo aquí otra persona que da masajes, hace cuestiones de belleza y todo eso. Si yo te pongo a ti a dar clases de aritmética en la universidad, sufres, ¿verdad? Me van entendiendo lo que es un plan divino de perfección. Sé el estado de gracia. Estar en armonía. Estar en armonía. Estar en paz. Esto todo es importante. Así vive un metafísico. No sé si me hago entender, Dios mío. Sí, sí, sí. Me entra como un poquitico de desesperación como para que entiendan que esto es algo grandioso, un planteamiento. Vivir en armonía. Vivir en el cielo. Y que encima de eso tienes que vivir al medrío. Hacer lo que te da la gana. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿por dónde comienza la metafísica? De aquí para arriba. De aquí para arriba. Y entonces a ti te preguntan, bueno, ¿y cómo es la postura del yoga? Digo, el jatayoga, ¿no? De aquí para arriba. No, no. ¿Qué es lo que le vas a responder? De aquí para arriba. No. Tú le vas a decir, ah, ¿cómo es la postura del loto? Tú dices, de aquí para arriba. No. Tú le vas a responder. Tú tienes que armarle una, construirle una oración. Si un alumno de metafísica te pregunta a ti, ah, bueno, ¿y cómo hago la postura del loto? ¿Tú qué le respondes? Concentrándose. La postura, postura física. Pues con los, doblando los pies. ¿Qué? Yo le contestaría, de eso no se encarga la metafísica. Exactamente. Mira, que te lo estoy explicando y no lo estás entendiendo. Claro, eso es físico. Eso es físico y la metafísica comienza de aquí para arriba. Y qué postura tiene la frente y la cabeza y el coco que usted tiene aquí arriba. Ah, ¿qué postura tiene? Ninguna. Ya siempre está desde que usted nació, está igualita. No sé si me entendieron. Sí. ¿Verdad? Eso no quiere decir que uno lo sepa, que uno lo estudie. Pero eso no es problema. Vienen y te preguntan. Ah, y tal maestro parampampam de purumpumpum que está en la India, ¿es bueno o es malo? ¿Qué le responden? De eso no se encarga la metafísica. No, toma tu avión y ve investigarlo. No, 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 aplíqueme el principio que le estoy enseñando. De eso no se enfoca la metafísica. Mi amor, la metafísica empieza de aquí para arriba. De aquí para arriba. No hacia los lados, que si la India, que si un gurú aquí, un gurú allá. La metafísica nos ocupamos de aquí para arriba. Vean y metan dentro de ese tamiz, se dice así, de ese tamiz, todo. Y se van a quitar un pocotón de problemas de encima. Es muy sencillo. Es, me dicen aquí que es muy sencillo, no sé si se oyó. Sí, es sencillo, pero cuesta. Sí, quitar todo. Penetrar dentro de eso y vivir de acuerdo a eso. Que desde el principio de la actividad de hoy lo estamos haciendo. Entonces el gran principio de la metafísica. Lo que siquiera lo podemos leer en voz alta. Todo es mente y sentimiento. Lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Entonces vienen los decretos, eso es muy importante. Porque lo que determina tu vida son los pensamientos. ¿Qué más? Los decretos. Los sentimientos. Los sentimientos. Y después, las acciones. Las acciones. Entonces para eso tienes que saberte los siete principios. ¿Verdad? Y luego entonces las ocho actitudes positivas. Eso es que tú tienes que acordártelo siempre. Entonces, pensamiento positivo. Positivo. Palabra positiva. Actuar positivo. Trabajar positivo. Observación positiva. Meditación positiva. Y comprensión positiva. Y esfuerzo positivo. Eso todo hay que desarrollárselo. Esto lo que estoy haciendo es un tutorial. No estoy dando ninguna clase. Ni ninguna actividad de pilares. Un tutorial. Te tienes que desarrollar todos esos conocimientos. Entonces, hay una innovación aquí. Que es que no usamos tanto el no lo acepto. Y lo sustituimos por lequito poder. ¿Por qué pasa lo siguiente? Viene una bruja, re-bruja, re-contra-bruja, para-bruja. Y súper bruja. Y re-bruja, como dicen en Argentina. Muy bien. Y tú le dices, no lo acepto. Muy bien. Díganme qué pasa. Estamos metiendo la palabra no. Estamos quitando. No. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Cuando digo no lo acepto. Pero díganme, ¿lo hacía rajataba? Popularmente sin pensar mucho. Cuando dices no lo acepto, ¿qué estás haciendo? Pues negarlo. Negarlo. ¿Qué más? Muy bien. Frenarlo. Frenarlo. Cerrarle la puerta. Frenarlo muy bien. ¿Qué más? Rechazarlo. Rechazarlo. Pero ¿qué pasa con la bruja? Ahí se queda. Ahí se queda. Pero cuando tú dices le quito poder, ¿qué estás haciendo? Disolviendo la bruja. ¿Estás desbaratando a la bruja? Pobre estricta, ¿no? Para que se mete conmigo. Bueno, para que se mete con nosotros. Que se busque a otro. O brujo también. O brujo, no, da igual. ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo? El lequito poder va más allá de no lo acepto. Como un rollo fulminante. Entonces llegamos al ser interno, el Cristo interno. ¿Por qué le digo ser interno ahora? Porque tenemos musulmanes, tenemos judíos, que si tú le dices la palabra Cristo, creen todavía que Cristo es un crucifijo en una cruz. No, Cristo quiere decir ungido de Dios, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces mejor le ponemos ser interno, pero que en realidad lo que es es un loto egoico. Ahí se acuerdan cuando les dije que la metafísica te preparaba para los conocimientos de grandes iniciados. Muy bien. Entonces empezamos nosotros dándole al estudiante su dibujito, que siempre hay que ponerse, del Cristo con las tres llamas. Para que sepa y entienda que uno tiene eso dentro. Eso no es un dibujito. El Cristo no es un dibujito. Eso es solamente un reflejo. Porque como estamos en la tercera dimensión, que todos lo tenemos que ver y tocar, usted le pone ese dibujito y ya usted le aclara al estudiante que es el Cristo. Y si no se lo aclara, más o menos lo está encaminando. Pero en realidad es esto que les estoy enseñando ahora. Que también este es un dibujito, pero que se acerca más a la realidad. Es un loto, tres pétalos del rayo dorado, perdón, tres pétalos del rayo rosa, tres pétalos del rayo dorado, tres pétalos del rayo azul, que esconden la joya en el loto. Y eso tiene un estudio, pero ya en pilares uno le asoma un poquitito de eso, para que en un futuro cuando usted le desarrolle el loto egóico, esa persona tenga ya la simiente. Se dice el vija. Una simiente espiritual se le llama vija. Tenga el vija como la celulita de la información, como la célula madre. Un vija es como una célula madre espiritual. Entonces usted le da esa información. Usted le sigue trabajando su Cristo con sus tres llamitas, pero también le dice todo. Entonces, ya que lo explicamos, entonces viene la lámina del yoso. Eso es el mapa de cómo estamos constituidos por dentro. Y es importante que la lámina tenga solamente tres elementos. ¿Por qué le digo solamente tres elementos? Porque por allá hay láminas con dos elementos. Hay láminas con cuatro elementos. Hay láminas con cuatro elementos. Porque cada especie inventa lo que le da la gana. Eso pueden hacerlo. Pero que lo hagan bien. Y resulta que lo hacen mal porque no saben. Se meten a brujos sin conocer las ramas. ¿Me están comprendiendo? Entonces, aquí tienen una lámina perfectamente elaborada con los tres principios que son espíritu, alma y cuerpo. Señores, esto es importante. Y se lo enseñen y lo recalquen. Espíritu, alma y cuerpo. Alma es sinónimo de Cristo. Loto egoico. Loto egoico es sinónimo también. Espa divina. ¿Ishuara? No. ¿Ishuara es Dios? Ya te metiste en otro asunto. Estamos metiéndonos dentro de la constitución interna del ser humano. Muy bien. Ok. Bien. La personalidad con los cuatro vehículos. Esto es lo que simboliza la Cruz de Malta. Vehículo físico. Astral. Físico. Etérico. Etérico o vital. Emocional y mental. Y luego aquí las... Esto es importantísimo. En estos dos rayos. Que son los de Amida Buda. Que eso no voy a explicarlo ahora. No estoy dando una actividad de pilares. Sino un tutorial. Que quiere decir por qué exponemos esto. Y luego algo muy importante. El cuerpo causal no lo tiene la presencia yo soy o la monada. Sino el Cristo. Y aquí si ustedes pueden ver. El Cristo es el que tiene el cuerpo causal. No la presencia yo soy. Porque está en el plano mental superior. Y la presencia yo soy no está en el plano mental. Sino por encima del plano mental. Entonces está esta otra lámina que elabore. Por cierto que me dicen que me la plajean. Y la tienen por ahí de otros grupos. O personas que se han ido de la metafísica y se llevan esta lámina. No me importa. Espíritu, alma, Cristo y cuerpo. Ahí lo tienen más claro ni el acto. Más claro no canto un gacho. ¿Me entendieron todos? Sí. Los siete rayos. Hay una situación. No voy a criticar a Emmet Fox. Para nada. Pero Emmet Fox habla de los aspectos de Dios. Pero no los tiene ordenados con los rayos. Connie se tomó esa información y la puso en sus libros. Y entonces había como una separación de información. Señores, y los siete rayos son los siete aspectos de Dios. Y resuelto el problema. Y así como ustedes lo aprenden y no tienen problemas en ese sentido. Pero el que se lleva por los libros de Emmet Fox, algunos aspectos que Emmet Fox habla que son de Dios, coinciden pero otros no. ¿Me van entendiendo? Sí. Eso no es problema para ninguno de ustedes, porque ustedes no se han formado con los libros de Emmet Fox. Pero los pueden leer porque son unos libros estupendos. Y lo que él asoma como aspectos de Dios no es que sean falsos, pero para que haya una hilaridad. Es la coincidencia de los siete aspectos de Dios con los siete rayos que son estos. No les pongo maestro, por allá hay gente que se empeña estarme poniendo esta lámina que le pusieron unas caritas de maestro. Porque los rayos también son cósmicos. Y en el cosmos, los maestros que nosotros tenemos en la Tierra no son maestros cósmicos. Son solamente para la Tierra. Hay una diferencia, la gente siempre pregunta, porque oyen rayo violeta, y oyen también, llama violeta, y qué diferencia hay entre rayo y llama. Un rayo es una proyección de energía lumínica, como un rayo láser, ¿verdad? Que generalmente es recto, con una gran fuerza, con una gran eficacia, procediendo de un lugar determinado y que va al sitio dirigido. Y que al llegar a ese sitio, cuando se incendia, o ese rayo, produce la llama. ¿Ya entendieron? Sí. La diferencia entre... Bueno, entonces, uno de los objetivos también es el uso de la llama violeta. Eso es muy importante. Pero no sabérselo, sino perdonar. ¿Y a quién vas a perdonar? ¿Al peor, al más malito? O rayos. El que sí, o rayos. El que más nos molesta. El que más nos chinga. A ese. A ese que hay que perdonar. Y ahí es donde tú vas a demostrar la llama violeta. Porque al tú perdonar al que más te chinga, ¿qué consigues? La liberación de eso. No, que no te chinga más. Y se acabó el problema. Es cierto. Que la mitofisica está para acabar con los problemas. ¿Me van entendiendo? Entonces, que se aprendan de memoria, vamos a hacerlo todos. Yo soy un pilar de llama violeta transmutadora, que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Y por supuesto, ustedes no tienen que estarle metiendo en la cabeza a la gente un arrumaque de maestros. Que yo no sé por qué. Y entonces, quieren poner mil maestros. Y así van a ser más espirituales. Con el perdón de San Germán. San Germán, yo te tengo ahí. Pero todos sabemos que por tenerte ahí no vamos a ser más espirituales. Aquí vamos a ser espirituales y estudiamos los libros de él y lo ponemos en práctica. Y quita esa foto de ahí. Pero bueno, ya yo les dije que estábamos en el mundo de la forma, en la tercera dimensión. Bueno, a uno le gusta poner esas cosas. Pero si no lo pones, mejor. ¿Me van entendiendo? Sí. Por cierto, es una foto original. Esa foto me dio a mí con imágenes personalmente. Ahora está en todas las redes. Pues es una foto en una del maestro. La fuerza que tiene en la mirada es algo impresionante. Después, por supuesto, unos estadounidenses inventaron el maestro San Germán rubio. Pero la verdad es que no tiene pelo rubio. Tiene el pelo negro. Es alto. Muy culto. Habla muchos idiomas. Y dan ganas de reír cuando hay personas que dicen, que lo canalizan y están diciendo disparates. Tanto en el idioma que están hablando, sea inglés o castellano. Y encima de eso, definen cosas en lo que dicen que comunican de San Germán. Definen cosas mal definidas. Y lo dejan muy mal parado. Además de ser usurpación de personalidad que en los Estados Unidos y aquí en México, en Venezuela y en la Argentina, y creo que en la mayoría de los países, está penado por la ley con cárcel. Bien, piensen en eso. Eso no se puede hacer. Bien, y el explicarle el símbolo de la metafísica, que no es cargar una medallita, que simboliza las ocho actitudes positivas de esa rueda, con ocho rayos, ¿verdad? La cruz de Malta, que es el patrón electrónico del maestro San Germán, y son las cuatro dobles verdades del señor Rautama, son los cuatro pilares de la metafísica, son los cuatro elementos, también saber, osar, saber, querer, osar y callar, y la llama triple, con el Cristo interno. O sea, tiene mucho comprender. Ahí usted tiene una actividad. Y algo que es la base de la metafísica, para siempre, es saberse la oración científica. Ante todo problema hay que aprenderse la memoria, para que en todo problema la puedan decir. Vamos a decirla. Amar la presencia de Dios, yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si está en ley, yo decreto. Ahí dice lo que va a decretar. Gracias, Padre, porque ya se cumplió. Esto hay que explicarlo. Todo, cada palabra, tiene una razón y una explicación de lo que se necesita. Y ya se le puede poner al estudiante en las manos el libro de la meditación diaria. Ahí dice la meditación del diario. Fue una meditación que escribí basada en las meditaciones diarias, pero lo que quise poner fueron las meditaciones diarias. Me equivoqué. Se me fue la mano ahí, armando la conferencia. Ponerle en las manos al estudiante las meditaciones diarias y que las haga todos los días. Cuando se termine el curso, hay que dar un diploma de asistencia. Quiero aclararles algo. Un diploma de asistencia no es lo mismo que un diploma de haber cursado una materia. La Universidad Vargas de Miami da diplomas de haber cursado porque hace exámenes. Y eso tiene mucho más valor que el diploma que nosotros damos, que es de asistencia. Porque nosotros no le preguntamos a nadie si sabe o no sabe. Y le podemos estar dando ese diploma a alguien que no sabe nada. Lo que en un futuro, para los que quieran ser facilitadores, lo que va a tener valor van a ser los diplomas emitidos por la universidad. Porque ahí sí tienen que rendir exámenes. Ahí hay profesores especializados en eso, en evaluación. Y al respecto de que hay personas que dicen que la metafísica es gratis, que porque en la universidad se cobra. Señores, la universidad no está cobrando por enseñar metafísica. La universidad está cobrando por un equipo de profesores que evalúan, mandan las actividades, que están trabajando. Y eso es trabajo. Eso no baja solo del cielo. Eso hay que elaborarlo y por eso se cobra. Bien. Déjame contestarles la pregunta que quedó pendiente, que era fuera de lugar. Bueno, las preguntas hay que hacerlas de lo que se está hablando. ¿Verdad? Nosotros ya en Pilares tampoco hablamos de meditación, ni en Siete Rayos. Creo que ya aquí la meditación la hablamos en cursos, en niveles más adelantados. Es relajarse y concentrar la atención en tu Dios interior. Eso es la meditación. Bien. ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. Si hay preguntas aquí en el aula presencial que tenemos aquí. Bien. Señores, vuelvan a escuchar esto cuantas veces lo deseen, sobre todo al principio, cuando les hablé de ubicarse arriba en el plano y no conectarse con el mundo de la lucha y de la imperfección. Bien. Hay una pregunta. Sí. Sí. No es el tema que concierne a lo que estamos hablando, pero las presencias yo soy solamente pueden pertenecer o las monadas a tres rayos. Al rayos, al primer rayo azul, al primer rayo azul, al segundo rayo dorado o al tercer rayo rosa. O sea, que solamente puede haber monadas de poder, monadas de sabiduría y monadas de amor. Solamente. Solamente. Bien. Pero el Cristo no. El Cristo puede ser de los siete rayos. Cristo de primer rayo, Cristo de segundo rayo, Cristo de tercer rayo, cuarto rayo. Y generalmente es distinto el rayo del Cristo al de la monada. ¿Por qué? Pues se tienen que combinar las actividades. O sea, puedes tener la monada del rayo azul de poder y un Cristo de segundo rayo de sabiduría. Y se une entonces la sabiduría por las fuerzas y el poder. Y la personalidad también es de otro rayo. Así que nosotros en nuestra constitución tenemos tres rayos básicos. Y por ahí hay gente, bueno, esa gente ha ido desapareciendo. Pero hubo una onda que le preguntaban a la gente, ¿qué día naciste tú? El miércoles, ah, tú eres el rayo blanco. Bueno, era, te digo, es una insensatez. ¿Qué respuesta tan menza? ¿Verdad? Eso no es así. Eso son por las inclinaciones, una cosa muy compleja. Tiene que ver con la psicología ya. El rayo del alma. Cosa tan interesante. El rayo de la personalidad. Una maestra que se la pasa toda la vida siendo maestra, enseñando. Es un cuerpo, una personalidad de segundo rayo. Eso no hay dudas. Me va comprendiendo. Una secretaria atendiendo en un consultorio. Tú te trabajas atendiendo. Eso es tercer rayo. Es rayo de la actividad, de la acción, del movimiento. Movimiento, ¿me entiendes? O sea, tercer rayo. Pero a lo mejor tú muda desde el primer rayo. Y hay personas que en su vida desenvuelven los siete rayos. O la personalidad la hacen pasar por cada una de las siete esferas de los siete rayos. Entonces son los que son pintores, son gobernantes, son maestros, son economistas, son científicos a la vez. Pero hay, Leonardo da Vinci. Por ahí hay tanta gente que es capaz de tantas cosas. Es porque tienen varios rayos desarrollados. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bien. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se fue volando. Pero ya llevamos una hora, más de una hora en esta actividad. Gracias. La próxima actividad es la tutorialidad del libro Siete rayos. Vamos a ir así, haciendo los tutoriales de cada uno de los libros en orden, como se van estudiando en la metafísica. Ah, apareció una pregunta. Vamos a responderla. Jesús Monroy, quiero dar el curso de pilares. ¿Puedo darlo sin ser facilitador? Bien. Por todas partes se dice, se afirma, para instruir de metafísica usted no necesita pedirle permiso a nadie, ni ser, es que dice, sin ser facilitador. Es que cuando comiences a facilitar, ya te haces facilitador, pero es facilitador de facto. Eso se llama facilitador natural. Después, en el futuro, si tú quieres ser un facilitador certificado, haces los estudios, pero no hay ninguna prohibición para comunicar la metafísica. Tú puedes comunicarle la metafísica a tu compañero en el vuelo que va en el asiento de al lado de tuyo. O que vas en un bus y tienes un compañero al lado. Y te pregunta y te le explica. Para eso no se necesita ni ser facilitador ni nada. Señor, facilitador es el que facilita. Si yo te doy este vaso con el agua que me estoy bebiendo, a otro te lo estoy facilitando. Para eso no necesito ni ser facilitador ni tener permisos de nadie. Así se expande la metafísica. Gracias. 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 Gracias.